¡Vamos! ¿Cómo te oíste? Está facilito. Ya dijo está facilito, esto es polémica, esto es polémica. Tengo nervios. Déjame respirar profundo. Ok. Hola, ignoren mi cara de trasnocho porque ya saben que acabo de llegar de Las Vegas hoy a las 5 de la mañana en Miami y ahorita son las 10 de la mañana y estoy otra vez en el aeropuerto, gracias porque nos vamos a Bogotá y digo nos vamos porque no me voy solita. ¿Vamos para Bogotá? ¿Vamos para Bogotá? ¿Vamos para Bogotá? Mi amor, te presentas en Bogotá. Sí. Es una hora espectacular. Ya les conté, pero bueno, más tarde les cuento más. Yo les voy a contar porque los quiero ver a todos en Bogotá el 19, 20, 21 en esa hora tan espectacular. Allá abajito en la cajita de descripción les vamos a dejar los datos para que compre su boleto y Ana Katie va a presentar sus canciones. Van a hacer 6 funciones y vamos a estar presentando un musical súper espectacular y además va a cantar me da igual, así que no sé cómo me parece. Los amo, vamos a comer porque tengo hambre. Lo bueno. Lo bueno. ¡Vamos a comer! Vamos a comer. ¡Vamos a comer! Bueno, vamos a comer, vamos a comer. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Estuvaneciendo en Bogotá, miren qué rico este desayuno que nos acaban de traer a la habitación ¿Y dónde está mi nene? Me tengo que bañar Estamos todos como unos loquitos Ay, yo me voy a Bogotá, en serio, no sé Sí, es súper lindo Me encantaría vivir una temporada aquí en Colombia Cada vez que vengo a Colombia, la siento tanto a mi casa Ay, sí Colombia es tan lindo Cuando fuimos a Medellín, yo quedé enamorada Y Bogotá, bueno, ha sido súper lindo también Pero bueno, por ahora vamos a comer Vamos a desayunar Y me tengo que vestir en un ratito porque todavía estoy en pijama ¡Buenos días! ¿Cómo es todo? Estamos aquí entrando ya a Karate TV Vamos a empezar las entrevistas ¿Cómo está Pedrito? Estoy súper bien motivado y parado Y con toda Eso, vamos a comenzar el día Hoy nos toca el rueda de prensa Estamos con el osito también que está por allá perdido Y estamos aquí, mira Está concentrado, está concentrado ¡Hola! Con la directora de prensa Y por allá está nuestra asistente personal ¿Se lo puede olvidar? Así que vamos con todo ¡Woo! 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 Estuvimos también en el nuevo programa Radiola TV Hemos estado haciendo una cantidad de cosas acá en Colombia Y todo gracias a ustedes Y a su apoyo Yo los amo muchísimo Porque ya me están esperando Para la próxima entrevista Estaba esperando que llegue la periodista Así que Les voy a ir alistando por aquí Y díganme si reconocen este outfit ¡Woo! ¡Ay! No saben cómo amo este outfit Además que Ya saben que fue parte del video de Madagual Y es muy especial para mí Pero bueno Vamos a seguir con las entrevistas Y en un ratito hablamos ¿Va? Besitos ¡Mua! ¡Buenos días! Procesura Ayer me disculpan Pero Tuve un día tan ajetreado con la gira de medios Que no puedo seguirles grabando vlog Pero Hoy nos toca Segundo día de gira de prensa Así que Yo estoy lista Aquí súper vestida y arreglada No vean el desastre de cuarto que tenemos aquí Pero sí Les quería mostrar un poquito el outfit Esta chaqueta la amo Está súper súper bonita Así que bueno Creo que es un buen momento para usarla Mis ojos ya están un poquito rojos Porque todos estos días he estado trabajando full Hasta tarde con los lentes de contacto puestos Entonces Como entenderán Estoy un poquito cansada Pero ahí vamos Fuerza fuerza Porque hoy tenemos entrevista con la revista TUT Tenemos otra entrevista en Caracol TV Tenemos varias entrevistas por ahí de televisión Otras de prensa Otras de medios digitales Así que Hay que ponerse las pilas Y sí A este mono me encanta también Es súper cómodo Y estas botas Que a ver si se acuerdan De dónde son estas botas Comenten allá abajito Si las recuerdan Porque yo las amo con locura Ay, ayer no tuve chance de contarles Pero no saben lo feliz que estoy De esta revuelta de Colombia En el aeropuerto fue una locura Y eso que ni siquiera avisamos De nuestra llegada Estaba full full de ustedes No saben lo lindo que ha sido Encontrármelos en la calle Yo soy su mayor fan No saben Uno de mis momentos favoritos De verdad En la vida Es poder encontrármelos Y verles sus caritas Poder verlas Y conocerlos Ay, no saben lo feliz que estoy De hecho Esto es sorpresa Pero El oso y yo Estamos planeando No es nada seguro Comenten allá abajito Si les gustaría Pero Creo Creo Que es posible Que nos vengamos Una época A vivir acá A Colombia Todavía no voy a decirle A dónde Pero Puede ser que muy prontito Estemos viviendo acá Así que Comenten allá abajito Si les gustaría Vernos por acá En Colombia Más seguido Y quizás Venirnos a vivir Una temporada por acá Y en qué área de Colombia En qué ciudad Deberíamos vivir Y sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí me voy Porque se me hace tenis Miren esta chaqueta Qué linda Miren esas mangas Súper, súper lindo Veinte que ya somos tarde Pavel Angelito Espérate, espérate Miren aquí atrás Miren el corazón Que tiene aquí atrás Pavel, párate, detente Miren el corazón Que tiene aquí atrás Miren qué belleza Dice K Y A Sí Este lado dice Katie Miren el corazón Oso, ¿estás cansado? No, estoy súper bien Katie ¿Estás cansada? No ¿Cuánto me llevamos hoy? Lorena Cuéntale a Eje asesorado Llevábamos Ustedes las nueve En la revista Tú, Estudia El Espectador Tiempo Pues hoy Tengo siete Ocho Medios de comunicación Sí Hoy Tiempo Tiempo Noticias Uno Estuvimos Adel Y también City Noticias Ajá ¿Y allá? Y ayer tuvimos también Ocho meses de comunicación ¿Qué es lo más? No Y lo que falta hoy Ay, lo que falta Porque vienes por la mañana También Tenemos presa Y la que dio el sábado No sé Me voy el sábado Y nos vayas que lleven también Esta noche Esta noche Conentados Que bello Caquitas We're gonna go all the way up Cause we got it all Figuring it out For the both of us We've been rolling out Top down When we are together We're like the fountain of you I can hear them talking So far away Acá, ya se hace Pega un poquito, por favor ¿No? 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 Vamos ¿Listo? 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 ¿Livo? ¿Listo? ¡Buenos días! Gracias Procesura Hoy Oficialmente Nuestro tercer Día De gira de medios No les voy a mentir Estoy un poquito cansada pero bueno aquí vamos con todas las energías tenemos entrevista en la radio primero los 40 principales de colombia no lo puedo creer la verdad que es una emoción demasiado grande y pues bueno hemos escuchado medio igual en todos lados mientras hemos estado aquí en colombia así que eso me hace súper súper feliz gracias a toda mi gente linda de colombia de bogotá de medellín de todas partes de colombia por todo el apoyo y todo el amor los amo mucho 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 no se pueden perder todas las entrevistas que hemos estado haciendo y que dice los amantes aquí cuadrando muchas cosas de tu gira de medios así que esto es muy privado así que no saben estuvimos ayer practicando en ensayos la obra con los chicos hasta bastante tarde y también tuve que levantar temprano ayer y anteayer pero bueno súper feliz súper feliz estar aquí en colombia ayer creo que nos acostamos eran como las 2 de la mañana amor más o menos un poquito más yo vi como la estrella y no ha parado en tres días ha dormido poquito ha comido poquito porque está súper ocupada no está nada fácil pero todo vale la pena le estaba bajando la mayoría de las entrevistas en mi facebook así que tienen que correr seguirme en mi fanpage de facebook le va a dejar el link aquí abajito en la cajita descripción para que corran a buscar por allá las entrevistas porque yo sé que también está en su cosita y se la pagar perdido pero pero tienen que prometerme que van a ir a verles va yo mientras tanto me sigo preparando por aquí monta está súper linda hoy no hay dando tráfico así que llevamos rumbo a nuestra entrevista los amo gracias por todo el amor buen artista que eres de lo bien que cantas bueno go away i've got that feeling russian through my body i know that it is here just say it's like you're my personal iluminati i know that some might say that i am just a bad girl but if you treat me right i will be the best hola como estas tu? que bella como te llamas? Isabella de cabello Isabella, que linda que hermosa Isabella, como estas preciosa? hola viola hola hola que me ibas a decir? que me ibas a decir? Juanita es tu cabello que chel Juanita es el tuyo vamos a tomarle una foto de él Juanita es tuyo no, le pagamos tus fotos si Juanita es tuyo Juanita es etc. Gracias por ver el video 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 ¡Soy pop! ¡Soy pop! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Soy pop! 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 Tienen que verlo. Yo en verdad no sé todavía cómo hay personas que se toman todo tan a pecho, o sea, se suponía que era solamente un juego, un challenge, pero definitivamente hay gente que, no sé, al parecer no es feliz con su vida y por eso necesita siempre estar haciendo en la vida imposible a otros o molestándose por tonterías, la verdad es que, ay, no sé, yo lo pasé tan bien con ellos. Si no han visto ese video, tienen que verlo. Corran a ver Copip, Cazar o Matar en el canal de los Oxigenados. Bueno, creo que ese video está en el canal de Botonet. Tienen que echarle un vistacito porque la pasamos genial. Siempre me divierto muchísimo con ella. Y pues nada, a la gente que es infeliz, envidiosa, mala vibra, a esa gente las ignoramos, a esa gente no nos importa. Y pues nada, a la gente que es infeliz, envidiosa, mala vibra, a esa gente no nos importa.